Más de 120 mil personas contagiadas alrededor del mundo por el coronavirus y más de 4 mil muertos también alrededor del mundo por este virus que tienen alerta a nivel mundial a diferentes países, pero en especial también América Latina. El día de hoy nos acompaña en una nueva edición de Puntos de Vista el doctor Leonel Arguello, quien es epidemiólogo nicaragüense y también tenemos el placer de conversar con Luis Núñez, quien es analista económico. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros, sobre todo en este programa de hoy que es muy informativo para la población nicaragüense. Alrededor del mundo hay una alerta y en América Latina digamos que las personas también se encuentran con preguntas respecto al coronavirus. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de educar al público. Así es, gracias, muy amable. Podemos dar inicio a esta conversación hablando un poquito y contextualizando este tema. Empecemos por Costa Rica que se encuentra en alerta amarilla. Recientemente El Salvador ha dictaminado alerta roja. Pero en sí, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de este virus que tiene en jaque o en alerta a todos los países del continente? Sí, bueno, este es un virus que es nuevo para el ser humano, que se transmitió de un animal vivo a un ser humano y que una vez que lo adquirió el ser humano se lo transmitió a otro. En este caso yo lo transmití a vos, vos se lo transmitiste a Luis, Luis se lo transmite al otro y así sucesivamente. Y tiene una capacidad de reproducirse, si no lo controlás, de tres veces. O sea que en este caso yo, si tuviera el virus, te lo pasaría a Elizabeth, Luis y una persona más que tendríamos ahí. Entonces eso hace que su crecimiento sea geométrico. Por otro lado, obviamente entre más población concentrada es más rápida su diseminación. Ahorita estamos tres nicaragüenses aquí, pero si fuéramos chinos habrían 60 chinos, o sea 20 chinos por cada uno de nosotros. Entonces obviamente la cantidad de casos tiene que ser mayor por la cercanía. Luego esto es una epidemia que se produce en un país y que rápidamente va movilizándose a diferentes países gracias a la interconexión mundial que tenemos ahora, sobre todo la interconexión aérea. Estamos hablando aquí, pero nosotros en asunto de horas estamos en cualquier país de Centroamérica, en asunto de un poquito más de horas estamos en Estados Unidos o Suramérica. En aproximadamente 14, 16 horas pudiéramos estar en Europa. Y hay muchísima gente moviéndose, pues no solo extranjeros sino también nacionales. Obviamente los países que tienen más turismo son más afectados y los países cuyos ciudadanos y ciudadanas tienen más recursos económicos viajan más. Entonces tienen la posibilidad de traer esas enfermedades a su país. Entonces producto de que ahora tenemos más de 116 países que están afectados, entonces ya no se llama epidemia porque la epidemia se concentra en un país, sino que ahora se llama pandemia. Porque es una enfermedad que se está presentando en la mayor parte de los países del mundo y donde no se ha presentado posiblemente está o la van a diagnosticar pronto. Y cuando se refiere al término de pandemia OPS, lo que está diciendo, bueno, ya esto es un desastre y tenemos que buscar cómo controlarlo. Ahora, el que la pandemia sea un desastre no significa que vas a caer en pánico, porque las cifras te dicen claramente que el 86% de los pacientes van a tener una gripe como la que hemos tenido antes nosotros, una gripe leve o moderada, pero que hay un 14% de pacientes que sí van a tener complicaciones. Y el problema con esta enfermedad, que es uno de los tres coronavirus que dan gripe grave, es que como son más casos los que dan, entonces tenés más complicaciones y por lo tanto tenés más muerte. Y ese es el problema. Doctor, en ese sentido usted menciona una palabra muy importante y es pánico. Todo el mundo ha entrado en pánico, escuchan hablar acerca del coronavirus, han entrado en pánico, pero en realidad, ¿cómo lo detectamos o cuáles son las características que nos pueden ayudar a diferenciar una simple gripe del coronavirus? Sí, bueno, primero es que para quitarse el pánico hay que estar bien informado, ¿verdad? Segundo, hay que ver las fuentes de información, ¿verdad? Porque de repente te sacan videos donde ves que la gente da tres pasos y muere, ¿verdad? La única cosa que yo conozco así, hay una culebra en África, ¿verdad? Que se llama tres pasos, porque en realidad te das tres pasos y luego caes, pero eso es lo único, eso no existe. Entonces pasan muchos videos y la gente se asusta, ¿verdad? Y automáticamente a vos lo pasás, no porque querés perjudicar a alguien más, sino porque uno considera que el transmitir esta información a otro le estás ayudando a los demás. Y los medios sociales para mí son excelentes, obviamente como todo, a veces nos pasamos, a veces crean confusión, está de modo del fake news. Yo creo que de alguna manera nos estamos entrenando en Nicaragua para tratar ya, cuando uno lee una cosa, decir, esto no me suena, ¿verdad? Aunque sea una firma de alguien, aunque sea, el otro día sacaron una de UNICEF, por ejemplo, que es bien conocida, es una de los organismos de Naciones Unidas, y era falsa. Entonces, eso es lo primero que tenemos que controlar la información, es la Organización Panamericana de Salud, los Ministerios de Salud de los países, el CDC o Centro de Control de Desarrollo de los Estados Unidos, digamos, son las fuentes principales donde nosotros tenemos que buscar. Eso es lo primero, pues la primera parte que nosotros tenemos que garantizar que la población no entre en ese tipo de pánico, ¿verdad? Segundo, si vos estás informado, no deberías tener un problema. El asunto es cuando a esa información que es falsa no hay una respuesta. Entonces, si vos guardas un silencio frente a información falsa, la gente cree que es cierto. Por eso, en todas estas páginas uno puede encontrar los mitos, lo que es cierto y lo que es falso. Pero además de eso, recordemos que la población trata de defenderse. Le voy a poner ejemplos muy nicas. O sea, cuando vos ves que las mascarillas desaparecieron de este país, o se redujeron, no sé si habrán importado más mascarillas o no, obedece a que la población realmente tiene una preocupación. Y eso es importante, pero esa preocupación hay que canalizarla en una acción o en una ocupación, en vez de preocupación, para que esa persona tome las medidas preventivas, que son tres cositas básicas. Estar a menos de un metro de una persona que tenga gripe. O sea, vos y yo ahorita, aquí estamos a un brazo de distancia, en el colegio nos ponían en fila, estamos a un brazo de distancia, esto es como 80 centímetros. Entonces, yo tendría que estar aproximadamente brazo y medio o dos brazos de distancia tuyo, para que si vos tenés la gripe, no me la pase. Entonces, hay que mantener una distancia, digamos, de brazo y medio o de un metro mínimo con una persona que tenga el virus. Esto es importante porque lo que se ha demostrado en China, que ya controló la epidemia y que va bajando, es que lo que se llama el distanciamiento social, o sea, que nos separemos, es importante para evitar esta enfermedad. Obviamente, veamos la realidad de Nicaragua. La gente aquí, la mayoría, se mueve por buses. Y cómo va a hacerse, aquí no hemos logrado ni que la gente vaya sentada. Entonces, si fuera sentado, pudiera a lo mejor tener una distancia, pero aquí todo el mundo va apretado. Entonces, si, bueno, ¿y qué hago yo? Ahí viene la otra medida. Como esta es una enfermedad que además de transmitirse por la vía respiratoria, porque yo en este momento, al estar a menos de un metro de voz, yo estoy prácticamente tirándote saliva continuamente, aunque no se mire, pero si pusiéramos la cámara lenta, me dirías que te estoy escupiendo y lo mismo vos harías conmigo y entre los tres estaríamos en una sola fiesta de tirarnos saliva, porque así es. Entonces, al respirar vos esa gotita que yo te estoy enviando en este momento, o que le estoy enviando a Luis, entonces, ¿qué pasa? Le entra por la boca, por la nariz o por los ojos. Inmediatamente, digamos que esta es la parte interna de la nariz, aquí entra el virus, al entrar el virus, al tocar el virus, el tejido que está dentro de la nariz, en el ojo o en la boca, va a entrar inmediatamente, hacia adentro y hacia la sangre y comienza entonces el proceso infeccioso. No es que el virus te lo tragaje y te baja la garganta. Con esto quiero decir, otro mito que hay, que si tomas agua caliente, con sal o con vinagre o con cualquier otra cosa, que eso te va a servir. Es decir, si la haces con sal, te va a servir porque te va a desinflamar. Si es caliente, te va a quitar el dolor que está aquí, pero no le va a hacer absolutamente nada al virus, porque el virus no entra por ahí. El virus entra por los ojos, por la nariz y por la boca. Por lo tanto, una de las medidas que tienes que tomar en cuenta es que uno no tiene que tocarse la cara. Pero la cara, yo voy a Luis ahorita, desde que viene aquí, que se la ha tocado varias veces, nos la tocamos como 20 a 24 veces por hora. O sea, se plantea que entre 2.000 a 3.000 veces nos tocamos la cara, ¿verdad? Luego de haberle dado la mano. Ahora hay que estar. Hay que irme acá, entonces. Ahora sí, ¿verdad? Hay que estar. Entonces, ahorita, por ejemplo, me pica el ojo, pero estoy haciendo la fuerza de voluntad de no rascarme. Entonces, esa es la otra medida, ¿verdad? No tocarse la cara. Y la otra es lavarse las manos con agua y jabón unos 40 segundos. ¿Por qué razón? Porque nosotros tocamos todo. Ahorita yo vine y te di la mano a vos, te di la mano a Luis. Me acaban de pasar un vaso aquí a una señora, ¿verdad? A lo mejor la señora tenía gripe. Yo me voy a tocar la cara y ya me la pasé. En ese sentido, es importante, digamos, tomar esa otra medida. Entonces, si nosotros tomamos esas medidas de prevención, vamos a tener mucho más seguridad. Y, por otro lado, tenemos que cuidar a los abuelitos y a las abuelitas. Porque personas mayores de 60 años que tengan enfermedades crónicas, o sea, que tengas diabetes, que tengas problemas en el corazón, que tengas presión alta, que tengas problemas en los riñones, son las personas que más fallecen, a los que más atacan, ¿verdad? No significa que a ellos el virus les entra. No, lo que pasa es que si vos estás con una enfermedad pulmonar, por ejemplo, la gente que ha fumado mucho, no sé si se dan cuenta que hay una cosa que ves que esa gente se cansa, se cansa con facilidad. Entonces, si a esa persona le entra el virus, obviamente va a tener mucho más posibilidades de complicarse que vos. Pero no significa que estemos exentos los otros grupos de población, porque niños también. Lo que pasa es que en China hay muy pocos niños. Claro, y la población también es más adulta. ¿Y qué es lo que haces vos si hay una epidemia? No sacas a tu niño para ningún lado. Eso es lo que hicieron los chinos muy inteligentemente. Ni a la calle lo sacaban, ¿verdad? No viste un niño con mascarita en la calle. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es proteger a las personas mayores y estar claro que a los niños les da también. O sea, en Costa Rica de nueve casos, dos son niños. Excelente. Doctor, ahora, aprovechando que tenemos aquí a don Luis Núñez, quien es analista económico, hablar un poquito acerca de cuánto necesitaría el país en realidad para poder sobrellevar o para poder afrontar esta pandemia. El Ministerio de Salud, por ejemplo, dijo que habilitaron 19 hospitales para poder recibir estos casos. ¿Es suficiente realmente habilitar solamente 19 hospitales? O a nivel real y en cifras reales, ¿cuánto se necesitaría? Bueno, era difícil. Es difícil porque realmente el presupuesto del MISA está bien apretado. Es decir, el normal, sin enfermedad, es un presupuesto bastante apretado. Aún con la reforma, siempre digo, nosotros venimos de dos años difíciles, dos años de crecimiento económico y de una reducción del presupuesto considerable. Esto es una enfermedad que no estaba prevista. Es decir, esto no salió. O sea, no estaba el presupuesto. Recordemos que se aprueba en octubre. En octubre se presenta y se... Perdón, se aprueba el presupuesto de la República para el año siguiente y eso no está contemplado en ninguna parte. Entonces, hablar ahorita sería hablar en el aire porque no sabemos. Ellos hablan de una cifra de hasta 800 muertos. Eso es todo lo que implica eso. Y eso con otros tantos miles de afectados. Eso implica una serie de gastos que el gobierno en este momento realmente no tiene para enfrentarlo. Tiene que salir a buscar realmente con la cooperación internacional. Asumo que tiene que ser de esa forma. Establecer un presupuesto, honestamente, ahorita no te sabría decir cuánto. Realmente, porque cuánto cuesta cada uno de los tratamientos, cada persona. Cuánto costaría, por ejemplo, el tratamiento alrededor de eso. Toda la logística que eso implica. Cada uno. Porque aquí nosotros tenemos que hacer el cálculo y multiplicarlo por lo menos por los primeros 100, luego por los otros 100, dependiendo de cómo va saliendo. Entonces, hablar de presupuesto en este aspecto realmente yo lo veo bien difícil. Porque la situación del presupuesto, como decía, para salud es bastante precario aún antes de la enfermedad. Porque mucho del presupuesto se ha venido recortando. Se ha venido recortando porque han fallado fuentes de financiamiento, las recaudaciones no han sido las que se esperaba, etc. Sí, yo creo que aquí necesariamente el gobierno tiene que buscar la cooperación internacional, tiene que ir a tocar puertas para realmente enfrentar este tipo de eventualidades de salud. Pero realmente, económicamente, ¿está o no está preparada Nicaragua para esta pandemia? Hablamos hasta el volver de la pausa comercial. Usted en casa, no se vaya que ya regresamos con más en Puntos de Vista. Alerta a María en Costa Rica y Alerta Roja en El Salvador. Así se encuentra Centroamérica, producto de la llegada del COVID-19. Nicaragua todavía no reporta ningún caso de manera oficial, pero ya estamos brindándole a usted que nos está viendo medidas que pueda tomar en cuenta para prevenir el contagio del coronavirus. Ya nos acompañan, como les decíamos al inicio, el doctor Leonel Arguello, quien es epidemiólogo nicaragüense. Se une a esta conversación Jimena Matamoros, oficial de salud de UNICEF Nicaragua. Y también nos acompaña Luis Núñez, analista económico. Nuevamente, muchas gracias por formar parte de esta mesa de conversación el día de hoy. Gracias por invitarlo. Antes de la pausa comercial, nosotros hablábamos un poco acerca de cuánto necesita Nicaragua en tema de dinero para lograr sobrellevar o afrontar esta pandemia. A nivel también personal, ¿cuánto sería el gasto de un nicaragüense que se contagie de COVID-19? Mira, hay dos partes de esto, lo que es el gasto del Estado y lo que es el gasto de bolsillo, el gasto de la persona a nivel individual. Entonces, una cosa que siempre fallamos en salud es no medir el impacto económico que esto tiene. Entonces, una gripe normalmente tiene una vida autolimitada. En una semana la gripe se cura solita. Y por eso es que mucha gente dice que tómate esto, porque aquí en los nicaragüenses nos encanta estar recetando. Automedicación. Médicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Entonces, nos encanta estar recetándolo. Es que esto es buenísimo, lo tomé y se me quitó la gripe. La gripe se le va a quitar de todas maneras solita en una semana. Pero, ¿qué pasa? En esa semana no vas a poder trabajar, pero no te vas a sentir bien. Y la mayor parte del empleo aquí que tenemos nosotros es empleo informal. O sea, es el dillero, el que gana por día. Pero si sacas más o menos el promedio, por decir, son 6.000 córdobas de salario mínimo promedio, significaría 200 córdobas diarios. Si pasas 7 días enfermos, son 1.400 córdobas diarios en esa familia. Digo, 1.400 córdobas en una semana en esa familia que no ingresó el dinero a esa familia. Y si ese es el único sostén, es grave, porque estás poniendo al resto de tu familia en inseguridad alimentaria porque comen menos. O sea, la manera como la población afronta el hecho de no tener dinero es comer menos. Pero si además cae otra persona, porque es raro que solamente una persona en la casa tenga gripe, la que la lleva y le da la gripe al resto, entonces ya serían dos personas. Son dos ingresos que entran menos, sin agregar los gastos de salud que tenés que hacer. ¿Verdad? Porque vas a tener que comprar medicamentos, porque vas a tener que comprar otras cosas, porque alguien te dijo que tal cosa era buena y como tal desesperado vas a ir a comprar. Entonces, te afecta ya la economía que por sí está deteriorada, ¿verdad? Y tomando en cuenta que recordemos que Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina. Lo que pasa es que se nos olvida. Se nos olvida continuamente eso. Y este es un gasto, digamos, que tiene cada ciudadano. Si vos lo agarrás, una persona gastó 1.400, 10 personas serían 14.000, ¿verdad? 1.000 personas serían 140.000 y así va. Y si sacas 10.000 personas vas a tener más de casi los 2 millones en gastos solo ahí. Ahora, si ves los gastos del Estado, pues solamente con tener una unidad de salud y personal ahí, llegué o no llegué, ahí está gastando dinero. Tengas un hospital con cama ocupada o desocupada, también está gastando dinero. Entonces, es un gasto de carácter permanente que con las epidemias siempre se te sube más. Ahora, los ministerios de salud, con ayuda de la OPS, tienen que hacer cálculos de cuál es tu gasto. Entonces, vos lo que haces es que decís, bueno, a ver cuánto, qué es lo que ha pasado en los otros países. Entonces, te copias de los otros países y decís, aquí yo espero tener tanta cantidad de casos. Si cada caso me produce tres casos más y yo no hago nada, cuántos casos voy a tener, ¿verdad? Y si tomo determinadas medidas, a lo mejor lo puedo dejar a la mitad. ¿Cuántas consultas me va a significar esto? ¿Cuántos exámenes de laboratorio? ¿Cuántas camas de hospital? ¿Cuánto uso de equipo médico? ¿Cuánto personal tiene que estar de turno, etcétera? Y en base a eso, entonces, vos sacas un presupuesto y ese presupuesto es el que vos le entregas al gobierno y le decís, mire, señores, viene la epidemia y yo necesito esto, adicional al presupuesto que yo tengo, ¿verdad? Y además de eso, yo necesito que el Ministerio de Educación haga esto y que el otro ministerio haga esto y que Sina Preda haga esto y que le haga esto. Y entonces, todos los demás van pasando su presupuesto hasta que vos tengas un presupuesto global que es el que te debería dar el gobierno. Y yo insisto, ¿verdad? Y, ah, bueno, que te debería dar el gobierno y la prioridad, ¿verdad? Porque también hay que ver cuál es la prioridad política. Vos podés decir, esta es la necesidad técnica, pero el político es el que a final de cuentas decide si va a priorizar esto o si no lo va a priorizar. Y, por otro lado, hay medidas en epidemias que yo siempre las recomiendo, nunca me hacen caso, ¿verdad? Pero, bueno, lo importante es no dejar de insistir. Que uno tiene que buscar cómo la gente consuma aquello que te conviene más para disminuir la epidemia. Entonces, si en este caso lo elemental es el auge del jabón, entonces el jabón aquí paga entre 10 a 20% de impuesto. Entonces deberían quitarle el impuesto al jabón para que el jabón baje de precio y la gente tenga más acceso al jabón. Porque a mí, como saludrista, como epidemiólogo, me interesa que la gente se lave las manos. Pero se te dice, no tengo jabón. Hoy estaba reunido con un agente de Madrid y me decía, fíjese que nosotros tenemos problemas en las comunidades y es el corredor seco. Tenemos problemas, me dice, porque fíjese que a veces no hay ni agua para cocinar los frijoles. Eso es durísimo, pues no hay ni agua para cocinar los frijoles. ¿Y cómo vamos a hacer para que se laven las manos? Entonces le decía, bueno, hay que hacer un acto solidario, hay que ir a las ciudades y que las ciudades recojan todas estas botellas que nos están contaminando, las limpien bien, las llenen de agua y que las transporten para allá para que la gente pueda tener agua, para lavarse la mano y también para tomar. Ahora, hay un problema también en ese sentido y es que productos como el alcohol gel, el jabón, las mascarillas, ahora tienen un precio impresionantemente alto. Yo recientemente estaba llamando a la farmacia, antes había, me comentaban también, cajas de mascarillas que valían hasta 150 Córdobas que hoy se cotizan en 900 mil y hasta 2 mil Córdobas. Precisamente ese es el efecto realmente cuando no hay una política de comunicación correcta. Mira, ahí en ese, la reacción lógica y es lo que conversábamos durante la pausa, precisamente la gente a veces sale a acaparar, a buscar, a comprar cualquier cosa. Precisamente me decían que, por ejemplo, en Miami las filas de los supermercados son gigantescas, son horas esperando para comprar un producto y algunos productos ya están escasos, igual pasa aquí. Entonces, esa es la reacción lógica cuando no hay realmente, cuando no hay un manejo, y es lo que se decía al principio, el manejo de la información tiene que ser clave, porque realmente después de esto vienen los efectos en la economía. Los efectos en la economía van a ser considerables, quizás más que la propia enfermedad, el problema de la especulación, el problema de cómo nosotros estamos manejando realmente el problema. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Protegen las mascarillas que se compran aquí, son una alternativa, son una solución, y se están acabando. Y no vamos a resolver el problema. Entonces, por ejemplo, la parte fiscal, efectivamente, hay algunos productos de la canasta básica que en teoría están exonerados, pero hay una gran parte que no. Por ejemplo, la parte que mencionaba del alcohol, todos los productos para desinfectar, todos esos no están exentos y son productos incluso de lujo para muchos hogares. Recordemos que, como decía el doctor, el 60, a mi criterio, algunos lo suben hasta el 80%, pero yo lo dejo en el 65% de economía informal en Nicaragua, en términos normales, hasta donde están las cifras oficiales. Ese 65% es el que asume todos sus gastos. Pero también a esto, digamos, esta gente, mucha de esta gente va también al sistema público. Y el sistema público es el que asume esto. Y esto estamos presionando también las finanzas públicas. Entonces, el problema es mucho más serio de lo que nosotros vemos desde el punto de vista económico. Porque la clave de esto, yo sigo insistiendo, la clave de esto es la comunicación adecuada, las fake news, todas las noticias falsas que andan circulando son increíbles. Increíbles, increíbles. Ahora están hasta haciendo páginas oficiales de muchas instituciones serias. Y uno dice, Alan. Sí, falsificándolas. Pero igualita, idéntica y todo, el formato igual. Entonces, aquí la comunicación, yo creo que tiene que ser institucional. La institución es encargada de eso. Minsa, todo eso tiene que funcionar. Porque esto, y veamos el efecto en la economía rápido, traspasemos lo que dice el doctor, todo ese pánico, todo ese montón de mal manejo, de malos manejos, etc. Lo pasamos a la economía y vamos a tener también otra epidemia en la economía como ya la tenemos ahora. Porque hay que esperar cuál va a ser la reacción de la economía. Ahora prácticamente comercializar todo es un riesgo. Me pregunta, pero ¿por qué? Que si las exportaciones, que si las importaciones, que si la venta de productos, que si la venta de esto se va a ver afectado. Vamos con calma para ir viendo todo eso. Pero esto viene realmente en el manejo de una comunicación que es la, creo, que en el caso de epidemia, el doctor debe saber mejor la importancia de la comunicación. Porque ahora todos estamos interconectados. Yo decía, la crisis financiera, por ejemplo, del 2008, nos tocó a nosotros. ¿Cuándo en la vida de Nicaragua ha estado afectada por una crisis internacional económica financiera? Nunca. Aquí las crisis han pasado de largo. Pero ¿por qué es esto? Precisamente por eso mismo. El crecimiento de las comunicaciones, el transporte. Todos nosotros ya estamos interconectados. Somos una economía chiquitita, pequeñita, pero estamos conectados con una economía mediana y a la vez por una economía más grande. Entonces, sí, efectivamente, yo insisto, esta crisis tiene que ser enfrentada de consenso nacional. Aquí tenemos que enfrentarlo. Ya aquí no... Porque, ok, dicen, no hay ningún caso. De hecho, ya lo hay. Ya estamos contaminados. Hay miles de casos contaminados solo por efectos de las redes. Porque hay una histeria colectiva. Y nosotros estamos realmente metidos en eso. Porque decimos, Honduras lo tiene, Costa Rica lo tiene, obviamente nosotros. A más B igual a C. Entonces, hacemos la ecuación. Simple. Creo, creo que realmente aquí, pues, tenemos que trabajar de consenso en este país para enfrentarlo. Ya prevenirlo, no sé, pues, ya esa parte no sé, pero para enfrentarlo debemos de trabajar en consenso. Porque no hay de otra. Ya la enfermedad la tenemos, al menos en las redes. Y el efecto ya está. Que es lo que hablábamos acerca de la histeria. Porque se habla que sí hay, que en el hospital aquí ya se reporta esto, que en el otro hospital, eso. Y eso va teniendo efectos, como decía, en la economía y en la microeconomía sobre todo. Claro, hay mucha especulación respecto a ese tema. Algo muy importante también, y un grupo vulnerable de nuestra población son las niñas y los niños. Precisamente por eso está aquí el día de hoy, Jimena, para comentarnos también cómo podemos cuidar a esa parte o a este grupo poblacional que no se puede cuidar por sí solo, que necesita el apoyo tanto del Estado como de las diferentes organizaciones, Jimena. Sí, bueno, los niños siempre hay que, como decía usted, hay que cuidarlos porque ellos no se pueden cuidar solos. El lavado de las manos, el doctor estaba comentando acerca de eso exactamente, de los niños. El lavado de las manos, el taparse cuando toser, de tomar todas las medidas preventivas es lo importante para controlar y que los niños no se afecten. Ahora, el tema de las escuelas también, si bien es cierto, todavía en Nicaragua no hay un caso oficialmente reportado. ¿Cómo debería de prevenirse desde las escuelas las afectaciones que pudiesen darse producto de la llegada del COVID-19 en nuestro país? Vamos a ir a una pausa comercial, pero usted, amigo, que nos está viendo en casa, no se vaya, que continuamos con más acá en Puntos de Vista. Ya regresamos. Estamos de regreso acá en Puntos de Vista. Oiga, presten mucha atención. Recientemente, o hace pocos minutos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado estado de emergencia nacional y urge agilizar la ayuda frente a la epidemia o pandemia de coronavirus, que ya, pues, entró a Estados Unidos, ya hay varios casos de muerte y además también los afectados son una cifra mucho más amplia. Entonces, todo esto pone en jaque a los países de América Latina. Muchas veces decimos, ya está en Estados Unidos, no tarda en llegar a El Salvador, ya está en El Salvador, ya está en Costa Rica, Nicaragua. Entonces, estábamos hablando, primero, a nivel económico, cómo esto está afectando no solamente a Estados Unidos, no solamente a las potencias internacionales, sino también a los países con economías en vías de desarrollo, como las de Nicaragua y las economías de Centroamérica. Usted quería rescatar algo, doctor, respecto al tema también del acceso a los productos, que bien lo hemos visto a lo largo de esta semana, hay incluso supermercados que han racionado la venta de algunos productos. Y eso a mí me parece correctísimo, fíjate, porque si vos no racionas esa venta, llega la gente, compra el montón y después te lo revende más caro. Y esa gente que revende más caro no está contribuyendo al control de la epidemia, al contrario, está disminuyendo el salario del bolsillo a la gente. Y aquí aprovecho para la mascarilla, que también la comentaste vos, Luis. La mascarilla no protege. La mascarilla está diseñada para que cuando uno esté en sala de operaciones operando, yo no le transmita la infección a un paciente, nada más. La mascarilla, todas esas mascarillas que hemos visto en los medios sociales, hasta bonitas, hay de colores, hay unas negras, hay unas rojitas, hay unas que tienen dibujitos, hay de todo. Eso lo siento mucho por los que compraron mascarilla, gastaron su dinero innecesariamente, porque no sirve. Y no sirve por otras razones. Primero, porque cuando vos estás hablando, estás tirando gotitas de saliva y se humedece. O cuando estás respirando, se va a humedecer. Al humedecerse esa mascarilla ya no funciona. Segundo, porque esa mascarilla no te tapa totalmente, entonces te puede entrar por cualquier lado el virus. Tercero, porque esa mascarilla, como es grande, el montón de virus quedan ahí, en la propia mascarilla. Y a la hora que te quitas, la gente no conoce la técnica correcta, que es quitártela detrás de las orejas. O sea, no, la gente agarra, se la quita y entonces está tocando la mascarilla. Y luego se toque el ojo, es peor todavía. O sea, es peor remedio que la enfermedad en este caso. Entonces, la única función que tiene ese tipo de mascarilla es que si vos estás enferma en tu casa, y yo llego a verte y estoy a menos de un metro de distancia tuyo, vos deberías ponerte esa máscara. Un ratito, nada más para disminuir el riesgo de contaminación. Y yo, si tengo, pues me debería poner una máscara también para tratar de evitar un poquito, nada más. La máscara que realmente sirve para esto es una máscara que se llama N95, que te tapa todo, que tiene un filtro, que es incomodísima. Te sentís que te estás ahogando y que nada más la deben excusar. Utilizar única y exclusivamente aquel personal de salud que está atendiendo directamente a los pacientes que están aislados en un hospital o aislados en una casa. La otra cosa que quería decirte es en relación a las mercancías, ¿verdad? Y que tiene que ver con esta desinformación que hay. Puede venir del mismo Wuhan de China y no va a pasarnos nada. No se va a transmitir por eso. Lo que tenemos nosotros es que aprender a lavarnos las manos con agua y jabón por lo menos 40 segundos. Mira, como te decía, ve que la mayoría de la gente, ¿a dónde viaja? En bus. Te agarras para subir, te tenés que agarrar arriba, te tenés que agarrar de ahí, de donde sea, ¿verdad? Y las manos te ensucian. Eso es inevitable. ¿Qué tenés que hacer? No te toques la cara y cuando te bajés y llegues a tu casa o llegues a la oficina, lo primero que tenés que hacer es lavarte las manos con agua y jabón. Y el tema también de frecuentar lugares públicos o lugares en los que hay concentraciones masivas, como los colegios, por ejemplo, que ya decíamos. ¿Qué medidas se pueden tomar, Jimena, desde los colegios, desde los centros de estudio para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes? Bueno, eso va a depender de cómo se encuentre en ese momento en el colegio el virus. Puede haber un cierre de un colegio y eso nos interesa a nosotros porque después también hay problemas con cómo esos niños van a reponer las clases o no o que solo sea el niño o la profesora que tiene el virus, el que se quede en su casa descansando y habría que reacomodar. Unicef ha puesto en su página un mensaje y acciones claves para la prevención y el control del COVID en las escuelas. Es pequeño, es interesante, es un manual interesante para, con ese fin, apoyar a las escuelas. ¿Y eso es importante? Es importantísimo y además yo quisiera agregar a lo que vos estás planteando dos cositas más. Uno, que recordemos que los niños son esponjas. Los niños todo lo oyen, todo lo observan, todo lo miran, todo lo captan. Y nosotros creemos que no se dan cuenta. Porque cuando uno crece se vuelve medio dundo, que no, se te olvida jugar y se te olvida hacer otra serie de cosas. Tú crees que los niños están absorbiendo todo. ¿Y qué es lo que está pensando ese niño? Cuando miran esas cosas, se me va a morir mi abuelita, mi abuelito, mi papá, mi mamá, mi hermanito. Él no va a decir me voy a morir yo porque no tiene ese concepto de que se pueda, pero tiene miedo. Entonces el niño comienza a estresarse. Y hay también en el mismo Unicef también hay una serie de recomendaciones de cómo tenés que hablar vos con tus hijos y decirles, miren, está pasando esto porque no hay niños que no sepa ir al coronavirus. De seguro hasta a lo mejor tu propio hijo, el otro hijo, el otro, hasta a él le dicen coronavirus porque aquí somos tremendos a poner apodos, ¿verdad? Entonces hay que decirle a los niños, hablarles con calma y decirle, miren, está pasando esto y esto y esto, pero esto vos podés proteger para que esta enfermedad no nos deje. Vamos a ir a lavarnos las manos, tenés que hacer esto y hacer el lavado de manos es un acto placentero. Verán, no lo, andá, lávate las manos, si no lo comes, andá, lávate, no, sino que jugar, jugar con ellos es importante. Y mi recomendación es que si un padre de familia tiene un niño o una niña enferma, que no lo mande a la escuela, que lo mande hasta el tercer día que ya no va a transmitir la enfermedad y así evita de manera responsable a esos padres que otros niños vayan a adquirir la enfermedad. Lo mismo para el adulto, si estás en un centro de trabajo hay que coordinar con tu jefe inmediato, tu supervisor y decirle, mira, tengo gripe, me voy a quedar dos días y llego al tercer día a trabajar. Es la manera responsable como cada quien puede cuidar al otro. Hay gente irresponsable y dice, ya no tiene calentura, tómate esta para ti y lo manda para la escuela. Y eso no podemos hacer ahorita eso porque es peligroso. Y si mañana el Ministerio de Salud dice de que ya hay el primer caso, porque aquí yo quiero ser claro que el Ministerio de Salud es el único que puede decir, porque además es el único que tiene el examen y porque además es responsabilidad del Ministerio de Salud detectar los casos y avisarle a la población. Al avisarle a la población, obviamente, si no hay suficiente información, la gente entra en pánico y dice, ¿qué va a hacer? No lo mando a la escuela, pero ¿por qué no lo vas a mandar a la escuela? O sea, el niño tiene que seguir estudiando. Cuando llegue el momento determinado que se considere que hay que cerrar las escuelas, que eso lo tienen que tomar las autoridades, la decisión, decisiones técnicas hay, ahora viene la decisión política sobre eso, pues se cierran las escuelas y se buscan otros mecanismos en los cuales los niños puedan seguir estudiando. Recordemos también que muchas escuelas públicas tienen el PIN, lo que es el Programa Integral de Nutrición Escolar, donde los niños reciben alimentos proporcionados por el gobierno y organismos internacionales para que ese niño tenga en muchos lugares la mejor comida del día, que también es un atractivo para el padre para enviar a ese niño y a esa niña a la escuela. Y todo eso hay que buscar, si en caso se cerrara, cómo se va a hacer. Pero tenemos que ir, digamos, la epidemia tenemos que irla manejando paso por paso. La experiencia de los países como Taiwán, como Corea del Sur, ¿verdad? ¿Cómo han ido manejando esto? Hay tres cosas que son los resultados. Primero, la transparencia. Hablar claramente y decir, miren, esto es lo que está pasando, estas son las medidas que tenemos que tomar. Lo segundo, mantener informada a la gente para que la gente, sacando uno, dos, tres comunicaciones al día para que la gente esté al tanto, ¿verdad? Porque si vos no tenés comunicación frecuente, no sucede. Tercero, organizar bien el sistema de salud para atender los casos, ¿verdad? Porque si vos tenés, digamos, este es un centro de salud, todo este espacio aquí, y nosotros dos venimos con gripe y nos juntamos en la misma sala de espera con ustedes dos que no tienen gripe, pues saldrán enfermos de esa unidad de salud. Hay que separarlo, aunque por lo menos un metro de distancia, hasta tres metros si es posible, separarlo, ¿verdad?, para evitar este tipo de cosas. Entonces, tenemos que ir con calma, ¿verdad?, porque el caso va a aparecer. A lo mejor yo te diría, a lo mejor en este momento ya está circulando, a lo mejor ya hay gente. Yo he visto por lo menos, ayer me fui a entrevistar un periodista que tenía gripe, por ejemplo, un muchacho joven, que tenía gripe. Yo solamente le hice un poquito más para allá, ¿verdad?, para que se diera cuenta muy amablemente para lograr un poquito más de un metro de distancia. Pero gripe hay ahorita, a pesar de verano. Yo he visto bastantes casos de gripe. Entonces, una de esas gripes puede ser perfectamente el coronavirus, pero en su forma leve o moderada. Ese no va a ir a la unidad de salud. Va a la unidad de salud aquel que siente que se está complicando, que le falta el aire, que la fiebre no se le quita, que tiene dolor de estómago, que tiene otras cosas. Entonces, ese sí va a la unidad de salud. Entonces, ahí sí, el sistema de salud público o privado puede captarlo. Pero ese otro que le está dando la gripe común y corriente, digamos, ese no lo va a poder captar. A menos que te pongas a hacer una investigación a ver si está circulando el virus o no. Y es inevitable, ¿verdad? Como yo dije la vez pasada, ningún ministerio de salud tiene la capacidad de tener esto. Porque el problema es que el 25% de los casos que se presentan en estas epidemias son transmitidos por personas que no tienen síntomas. Y de ahí la importancia de lo que es la vigilancia o la cuarentena. Aquí tal vez aclaramos dos cosas. Si vos estás enferma, lo ideal es aislarte a vos para que no enfermeje a tu familia y no enfermeje al resto de la sociedad. Y buscar todos los contactos con que estuvieron aquí. Por ejemplo, si ahorita estuvimos aquí nosotros y estuvimos cerca y uno de nosotros se enferma, tenemos que pasar el listado de con quién estuvimos para que vayan a buscarlo. Por decirle, miren, ustedes tienen que estar 14 días en cuarentena, que significa 14 días en vigilancia. Que puede ser en una casa, puede ser en un hotel o puede ser en tu misma casa, si creas las condiciones. Pero aterricemos otra vez en Nicaragua. ¿Cómo vive la mayor parte de la gente aquí nuestra? Sí, claro. En un solo cuarto, en una sola cama. Varias familias. Entonces, ¿cómo le puedes decir que estén un metro separados o que estén separados unos de otros si vivimos en hacinamiento? Entonces, esa es la realidad en la cual nosotros tenemos que buscar cómo podemos resolver eso. Yo quería retomar algo muy importante y es el tema de cómo le decimos, Jimena, y también ustedes que nos acompañan en este momento, cómo le decimos a los niños acerca de esta enfermedad sin que entren en pánico, pero que también puedan comprender qué es lo que está sucediendo de forma clara. Bueno, yo creo que es importante que ellos sepan qué es, cuáles son los síntomas, explicarles que es importante cuidarse, que es importante cuidar al otro también, que si uno está enfermo no se vaya a donde la abuelita, porque la puede enfermar, etc. Pues tener todas las mismas cosas que tenemos con nosotros, que nos decimos a nosotros, lavarnos las manos, no toser, esto, lo otro, también explicarle a los niños. Los niños entienden bien. De manera sencilla, ¿no? Claro, de manera sencilla, sí, claro. Yo creo que ayer precisamente, bueno, por lo menos en el colegio donde están mis hijos, le hicieron un acto para precisamente explicarles, contarles cómo era el asunto, cómo está la enfermedad y lo que tienen que hacer, pues ya llegaron más motivados. No sé cómo se le explicaron, porque no sé, pues, pero llegaron un poco motivados a... Porque yo les decía, lávense las manos. No, ya nos dijeron en el colegio, ya nos enseñaron, ¿cómo es? Ah, bueno, perfecto, entonces. Pero creo que, bueno, esa parte es muy importante, enseñarle a los niños y también nosotros. La verdad es que también nosotros tenemos que educarnos en eso, porque también nosotros no nos lavamos mucho las manos. Es importante también que los docentes, los colegios, las autoridades en sí tomen como esas medidas, ¿no? y las estrategias para demostrarle a los niños, enseñarles de qué manera pueden identificarlos. Vamos a hacer una pausa comercial y al volver regresamos con las conclusiones a este tema. No se vayan, ya regresamos. Estamos de regreso en Puntos de Vista y tenemos las declaraciones de uno de los representantes de la Organización Panamericana de la Salud que llegó esta semana a Nicaragua para brindar acompañamiento al gobierno y al Ministerio de Salud para afrontar esta pandemia del coronavirus. Yo soy asesor para sistemas de servicios de salud de la Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud, la oficina en Nicaragua. Estamos visitando y acompañando las autoridades del Ministerio de Salud y queremos aquí hacer un agradecimiento al gobierno de Nicaragua por nos permitir acompañar todo su proceso de preparación. Es fundamental entender que todas las medidas están siendo construidas. Nosotros tenemos acompañado todas las iniciativas, tuvimos oportunidad de acompañar y visitar los distintos puntos de entrada del país, visitar los hospitales que fueron designados por el Ministerio de Salud para hacer la primera respuesta. Mucho tiene que ser construido y hablado sobre este tema y es fundamental no generar desinformación. Es fundamental decir que la responsabilidad y las preparaciones están siendo tomadas en Nicaragua. Nosotros reconocemos todos los esfuerzos que tiene hecho el país a través de sus autoridades y es fundamental también reconocer que en este acompañamiento el país tiene reconocido y tiene incorporado las recomendaciones que Nicaragua necesita y que la Organización Panamericana de la Salud tiene brindado. Yo, personalmente, tuve la oportunidad de estar en el hospital regional de Chinandega, en el hospital regional en Masaya, Granada, ayer estuve en León, hoy visito aquí el hospital alemán y caragüense y reconocemos los esfuerzos y las mejores condiciones están siendo preparadas. También se preguntaba, además de eso, si tenemos un caso importado, si ese caso entró asintomático, si está en la comunidad. Es fundamental reconocer que el país tiene su sistema de salud vaciado en un modelo de salud familiar y comunitario y nuestra red de comunitaria, nuestros equipos de salud familiar y comunitario están preparados para identificar un brote, un caso sospechoso y rápidamente derivar a un servicio de salud que está identificado para su primera respuesta. Ahí teníamos las declaraciones de uno de los representantes de la Organización Panamericana de la Salud que llegaron esta semana a nuestro país para verificar que realmente nos encontramos listos para afrontar la pandemia del coronavirus. Brevemente y antes de sus conclusiones, hablar un poquito acerca de qué tan importante es la llegada de estos representantes a Nicaragua y en qué contribuye en el tema de la preparación para poder afrontar la pandemia del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud es la que atiende a nivel mundial y a nivel de América es la Organización Panamericana de la Salud que es la misma pues nada más que aquí en el continente americano se le conoce como la OPS. Entonces la OMS junto con la OPS ellos elaboran unos protocolos y una guía de recomendación y se la dan a los países y los países vienen y las aplican pues cada quien basado a su realidad porque hay unos que tienen sistemas de salud más desarrollados y otros menos desarrollados. Entonces ellos vienen y revisan a ver qué es lo que se está cumpliendo y qué no y normalmente dejan recomendaciones. Casi siempre las recomendaciones no las hacen públicas pero es obligación de ellos dejarles recomendaciones al país en relación a qué cosas pueden mejorarse basado en la experiencia que ellos tienen porque recuerden que la experiencia que ellos tienen es la mundial. Entonces qué ha funcionado en otros lados que se puede utilizar aquí. Excelente. Sobre recomendaciones precisamente vamos a brindarles las recomendaciones de parte de ustedes a los televidentes que nos están viendo en este momento para que puedan también aplicarlas desde sus hogares. Me gustaría iniciar con usted Jimena recomendaciones para el tema de cómo hacer o qué hacer para prevenir que los niños queden infectados con esta enfermedad y también qué podemos hacer desde los colegios. Bueno, como ya habíamos hablado indicaciones pues que son indicaciones internacionales el lavado de manos como mínimo mínimo 20 segundos con agua o más. Cantar con ellos se puede cantar una canción para mientras para que ellos puedan tener una idea de cuánto se tiene que tardar el alcohol gel también pero tiene que ser de más del 70%. Si va a toser enseñarle a los niños a toser ya sea en un pañuelo desechable y botarlo o con el doblete del brazo mantener como había dicho el doctor un metro de distancia entre cualquier persona con síntomas limpiar la superficie los juguetes de los niños todo con agua con cloro para que esté lo más desinfectado posible no tocarse nariz hoja ojo boca lo más difícil si es difícil para nosotros adultos imagínense para los niños y si el niño presentara síntomas respiratorios pues acudir con el niño a donde el doctor tratar de que no que no permitir pues que que eso pase sin atención y pues cocinar bien su alimento el manual el manual de la UNICEF está abierto digamos o habilitado para todo el público sí está colocado en la página de UNICEF Nicaragua y se puede leer son creo que son como 15 paginitas está bastante claro y directo para las escuelas para el para el uso de las personas excelente Luis recomendaciones también a nivel económico porque en algún momento se hablaba de que incluso el COVID podía afectar las remesas y ya estábamos diciendo también que hay que aprender a identificar Sí, mira las remesas realmente tienen una dinámica muy particular y siempre se ha hablado de eso las remesas se afectan dependiendo del país de donde vienen no de donde reciben que es nuestro caso pues es decir eso va a depender del nivel de ingresos económicos que tengan los que envían las remesas en este momento la tendencia es el crecimiento que ha venido registrando en los últimos en los últimos años de un alrededor de un 10% de crecimiento pues habría que ver realmente cómo está golpeando la economía en Estados Unidos porque ahorita hay medidas extraordinarias ya lo vimos con el anuncio del presidente Donald Trump pero creo que a nivel nacional es muy importante realmente manejar la información adecuada es decir aquí por ejemplo el gobierno eventualmente puede adoptar medidas para prevenir la enfermedad establecer cuarentena hacer llamados cerrar por ejemplo fronteras etc pero eso no quiere decir que la actividad económica se va a detener nosotros tenemos que seguir trabajando es decir lo que hay que hacer las empresas lo que tienen que hacer es comenzar a difundir la información adecuada y correcta y tomar también sus medidas dentro de las empresas sus protocolos de seguridad etc aquellas empresas donde es necesario porque pasa muchas empresas donde se necesita estar con equipos adecuados trabajando no lo hacen normalmente estamos hablando fuera de la epidemia ahora con mucha mayor razón creo que aquí es donde el Estado tiene que incidir para que esas empresas que normalmente no cumplen con esos requisitos ahora sí que lo hagan por ley porque está establecido por ley entonces creo que aquí nosotros podemos enfrentar también con la información adecuada creo que es muy importante la información porque tampoco vamos a cerrar el país no vamos a decir bueno no sale nadie hay actividades que obviamente no se van a detener como está pasando en muchos países del mundo donde se han cerrado todo tipo de actividad comercial turística etc pero hay otras que siguen trabajando yo creo que es muy importante en este caso y sano para la economía utilizar la información correcta y adecuada y las empresas tienen que tomar sus previsiones excelente doctor también recomendaciones para la gente como lo identificamos como también logramos descartar una simple gripe del COVID-19 y que podemos hacer bueno en primer lugar recordar que hay gripe en el país ahorita tenemos menos gripe que la que hay en invierno pero estamos en verano y hay gripe esta patología nueva este nuevo coronavirus o COVID-19 se presenta como cualquier otra gripe tiene fiebre alta tiene tos la mayor parte de la gente tiene tos seca pero se puede confundir rápidamente la diferencia es que la falta de respiración que no puedas meter aire que te cuesta respirar no porque tengas obstruida las fosas nasales sino porque porque sentís como que no puedes meter aire en los pulmones ese es un signo de alerta que tienes que ir rápidamente a buscar ayuda médica segundo que si estás enfermo preferiblemente separadito del resto de la gente de tu casa si hay otro cuarto otro cuarto sino lo más separado que puedas propios utensilios de cocina tenedor cuchara eso es aparte no es que los vas a ir a romper después los lavas el detergente lo limpia perfectamente el cloro como señalaba vos es importante en el caso de los enfermos estar limpiando con cloro siempre el cloro ahí te dice cómo puedes diluirlo para desinfectarte y esto es importante también utilizarlo en las empresas recuerden que aquí por ejemplo para entrar yo tengo que agarrar la puerta todos tenemos que agarrar la agarradera de la puerta entonces la señora que limpia aquí debería tener el cloro a la dilución adecuada y limpiar todos los días y varias veces al día limpiar la puerta pero eso no quita nuestra responsabilidad que es que yo después que le dé la mano a todos ustedes tengo que ir a lavarme las manos porque si no hago eso entonces no me estoy protegiendo a mí ni estoy protegiendo a mi familia y yo quisiera aprovechar otra cosa con los trabajadores de salud nosotros usamos bata y las enfermeras y los enfermeros prácticamente andan con vestido con vestido blanco bien bonito vos los ves andar en la calle yo les recomendaría de que usen una bolsa plástica quítense esa bata métanle en una bolsa plástica y luego se van a su casa porque si no van a transmitir enfermedades o este mismo coronavirus puede transmitirlo a su casa entonces hay que evitar esa transmisión desde su centro laboral hacia las casas y por otro lado también ver con los transportistas buses taxis etcétera en este país porque aquí tenemos que tomar medidas cada uno porque somos responsables de evitar que haya más enfermos y hay que limpiar bien eso con cloro todos los agarraderos pero eso es una cosa que hay que estarlo haciendo dos, tres, cuatro veces al día el transporte público en las empresas laborales también y yo espero que las empresas lleguen a algún arreglo con los trabajadores que cuando tenga gripe que no llegan pues porque la empresa va a perder más un caso que va a producir más casos y aquí nos referimos a la misma gripe no hay una diferencia entre la gripe que no es por este COVID-19 por este coronavirus nuevo que la otra gripe en el sentido de las medidas de prevención son exactamente las mismas y ya por último señalar que la población tiene que confiar en sí misma nosotros tenemos la capacidad de controlar esta enfermedad y cuando digo nosotros la población yo tengo experiencia de años de manejo de desastres de manejo de bueno fui fundador del Ministerio de Salud y trabajamos todas las epidemias que viven en el año 80 y yo te puedo decir con toda la certeza del mundo que todo eso lo controlamos porque la población participaba o sea la población para participar necesita la información correcta y me refiero no a la población que vaya a verte a tu casa es que vos desde tu casa sos responsable yo no puedo mandar en tu casa entonces vos tenés que tomar todas las medidas higiénicas posibles y educar con el ejemplo si vos llegas a tu casa y no te lavas las manos como le vas a exigir a tus hijos que se laven las manos y por último recordar que aunque no tenga que ver con esta enfermedad pero que el que tira basura está enfermando a alguien o está matando a alguien y entonces tenemos que mejorar y recuperar los hábitos higiénicos de poner la basura en su lugar y de lavarnos las manos con agua y jabón porque todas estas enfermedades el cólera que comenzó en Perú el ébola que estuvo en África todas estas lo que nos están recordando es que estamos fallando las medidas básicas de higiene el lavado de manos con agua y jabón excelente les quiero agradecer por habernos acompañado ha sido un placer para mí poderles recibir acá y esta información que nos han brindado valiosísima para todos los televidentes muchas gracias excelente de esta manera yo me despido no sin antes recordarle que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook Twitter Instagram y Youtube como Vocebe y en www.vocebe.com.ni para que usted pueda llevar un seguimiento de lo que acontece en Nicaragua y alrededor del mundo soy Elizabeth Reyes les espero acá en la siguiente edición Música 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 Música